Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes. Como siempre, les saluda Osval López en esta sección deportiva. Atención porque se jugó la última jornada de la Liga Nacional dejando resultados impresionantes como el que sacó el equipo vida allá en Puerto Cortés, derrotando al equipo del Real España por el marcador de cuatro goles por uno. Real España con esto aún pues no pierde el primer lugar que se queda siempre clasificado en las semifinales. Otro que también metió goleada fue el equipo azul profundo Motagua, derrotó por el marcador de seis goles por cero a la Real Sociedad de Tocoa. Bueno, parece que le encantaron los seis, que también le hizo el maratón al equipo del Real Sociedad, se fue de seis en seis. En otros resultados también de la Liga Nacional de nuestro país, el equipo victoria se impuso por el marcador de tres goles por dos ante el equipo Olimpia, mientras que el Honduras del Progreso derrotó al equipo platense uno por uno y le dio su despedida. Los lobos de la UPN no pudieron con el maratón y al final perdieron dos goles por uno. Los clasificados a las semifinales son el equipo Real España primero y el club deportivo Olimpia como segundo lugar. La repesca se juega este miércoles, donde el equipo azul profundo Motagua se enfrenta a los rojos del vida, mientras que el maratón lo hará contra el Victoria. Y el próximo fin de semana ya estaríamos conociendo los dos semifinalistas para acompañar a la máquina del Real España y al club deportivo Olimpia. En la Liga de Ascenso, los equipos que están buscando llegar a la primera división del fútbol hondureño, se jugaron los partidos este fin de semana, donde el equipo social Sol empató de local uno por uno contra el equipo Potros. El equipo Real Juventud de Santa Bárbara viajó hasta Juticalpa y vaya que se llevó un revés, tres a cero, ganó el Juticalpa. Parria Zones se enfrentó al equipo San Juan y empataron uno por uno, mientras que el equipo de Lones FC se impuso dos por cero al club deportivo Inter de Choluteca. En el torneo departamental acá en Colón, el equipo Roma se coronó campeón del departamento de Colón, venciendo tres por cero al club deportivo Águila. Y con esto, pues los dos equipos van al torneo regional. El campeón será la Roma y el subcampeón el Águila. Hasta aquí los deportes, les informó, como siempre, Osval López.